Acá comenzando el segundo bloque y bueno, recién estábamos pasando un poco la propuesta, en este caso de Carmen Ramírez, ahora vamos a pasar unos videos con unas recomendaciones porque viene un taller para este fin de semana, así que ahora nuestro operador nos va a compartir qué es lo que nos propone, en este caso, Carmen Ramírez para atentar al futuro. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Carmen Ramírez, soy terapeuta holística, soy certificada en barras de acceso a la conciencia, formadora en las técnicas de Sat Mahat, de conexión espiritual, sanación cuántica, todo lo que sea para generar conciencia en nuestro ser. Estoy acá para presentarte una nueva iniciativa que tenemos con un grupo de amigas, colegas, que estamos por lanzar próximamente y lo estamos por invitar. Está basado en las técnicas de AXS, que son estos gráficos que están aquí, que después en la terapia se los voy a explicar con más detalle. Y la idea es convocar a los papás y mamás que quieran tener una común unión con sus hijos, trabajar en conjunto y facilitarle el ingreso escolar que ya se viene, tener una mayor comunicación, generarle mayor bienestar a sus hijos y lograr que ellos se desarrollen y transiten lo que es la instancia desde la niñez a la adolescencia en compañía de sus padres, tanto mamá o papá, que los quieran acompañar en este proceso a través de estas técnicas de barras de AXS. Continuando con la charla, quisiera presentarle esta propuesta que es para descubrir una nueva posibilidad entre tú, tu hijo y las barras de AXS, generando una conciencia y armonía. ¿Te gustaría llevar las barras de AXS a tu hogar, a tu familia y a tu vida diaria? ¿Sí? Cada vez más familias lo están eligiendo por todos los beneficios que esta técnica trae a las personas. ¿Para qué te sirve? Para darte mayor facilidad en realizar las tareas, facilidad en la comunicación entre los padres e hijos, facilidad entre la comunicación de los hijos hacia los padres, ¿sí? Crear más posibilidades para estimular su propia vida, ayudar a transitar la niñez a la adolescencia y a la adultez. Es estimular su conciencia para generar más y crear más bienestar y traer más facilidad y felicidad a su propia vida. ¿Cuántas veces te escuchaste, te dijiste que no ibas a repetir las actividades que hacían tus papás? ¿Cuántas veces dijiste, esto cuando yo sea madre o padre no lo voy a hacer y hoy te descubrís haciéndolo? ¿Te gustaría quebrar eso, cambiar eso y generar más conciencia y a partir de ahora tener una nueva comunicación con tu familia, con tus hijos? Si lo elegís, aquí estamos. Si elegís esta técnica, si elegís tomar estas herramientas para llevar más conciencia, facilidad a tu vida, te esperamos en Mayage, despertando tu ser interior. Somos un grupo de terapeutas holísticas que estamos dispuestas a brindarte todo lo que tu ser requiera para empoderarte a vos, a tus hijos y a tu familia. Te esperamos. La propuesta de Carmen Ramírez, para que podamos estar con ella a partir de este 16 de marzo, cómo contactarse con ella a través de las redes, cómo nosotros también a partir de ahora pueden escribirnos, atentar al futuro, y vamos a pasarle contacto y vamos a estar subiendo en las redes todas las propuestas que tiene nuestra gente, la gente que nos acompaña en esta temporada 2024. Bueno, para contarles de qué se va a tratar hoy, lo que queda de este día de emisión, el primer programa, vamos a estar conociendo un poco de artes marciales y ya les voy a contar quiénes vienen acá para que puedan saber de qué se trata la Escuela de Tires de Cantón de Kung Fu. El año pasado estuve con ellos en un encuentro, así que no se pierdan que viene ahora una nueva propuesta para que conozcan ustedes un poco de esta actividad que a veces estamos como, de qué se trata, será para mí, a veces tenemos mitos que si es para hombres, si es para mujeres, si es para niños, si peleamos, si está bien, si está mal, así que vamos a hablar un poco con ellos de qué se trata, en este caso uno de los profes viene acá a mi lado en un ratito y vamos a cerrar el programa hoy con un poco de música, vamos a contarle algo, vamos a hablar de tango y para eso va a estar conmigo Grisel Tenuta. Así que no se vayan porque nos queda la mitad del programa de esta temporada 2024, Tentar al futuro ya viene, venimos en minutitos.